primero dios y después el open mic estamos en vivo gracias por la sintonía bloque interesante porque yo quiero hablar de algo con los muchachones que será que está y es que ustedes saben que yo he tomado una terapia para mí como un programa yo es un desahogo la mitad de la comedia eso sí es algo personal esto es algo donde nosotros tratamos de expresar lo que no está pasando y quiero comprar compartir con ustedes algo que yo sé que ustedes todavía no lo están viviendo porque no porque seguimos solteros y felices gracias por enfatizarlo así resulta que yo me di cuenta que hay situaciones que le pasan a los hombres que están casados que solamente le pasan cuando están casados porque de soltero tú tenías oportunidades que si no lo hiciste de soltero de casado no lo vas a poder hacer por ejemplo el otro día mi esposa el otro día mira amor que tú sabes que una de las cosas iba manejando por la calle me pasó un tipo un motor durísimo algún día yo quisiera poder tener un motor para qué y para qué y entonces el niño tiene colegio para tú matarte de a ver a mí entonces huérfano huérfano a ellos no le importa el precio del motor es que si me pasa algo con el motor quién va a criar la familia eso es y no sólo eso que los motoristas que concluyó motorista a desaparecer por un montón de los fines de semana para dejarlo abandonado así me invito con brito por ejemplo con porque va brito tiene motor porque está divorciado claro casado no tuviera como nosotros que fuimos el show y que se llevaron las parejas para el evento pero eso son gente que tiene motor date cuenta que son grupos viejos y que se conocieron porque tú tienes motor tú tienes motor después cuando la familia te estable tiene por lo menos tres carros niños se acuerda de hay una hay muchas fotos tuya en la casa tú tienes una casa aquí una en punta cana ahí tú puedes tener un motor y que a tu mujer le interesa en esa misma línea en esa misma línea estaba hablando ahorita que dj scoff tiene un yate como en un botón a la lancha la lancha para mí lo mismo todas llevan a puerto rico ya la diferencia de bote yate y lancha es la gente que mete esa es la diferencia que alguno deja más dinero que la diferencia entre juan carlos y pippe es la gente entonces la lancha esto obtiene una lancha y yo me pregunté y damos hablando ahorita de scoff como tú llegaste a tu casa porque el que el que está casado porque a veces tú no puedes pero tú tienes la osadía de hacerlo tú puedes llegar tú puedes llegar como tú lo explica o sea como tú llegas a tu casa y tú le explica porque no se explica que no se explica tú tienes que poner tú tienes que ponerle como un contexto a la mujer de o y justificar tu reto porque tú hiciste esa vaina porque el hombre llega un punto que él piensa que algo inteligente lo que está haciendo hasta que tu mujer te cuestiona tu mujer te dice porque tú compras una lancha no lo que pasa que yo siempre tiene un sueño de estar en el mar de montar qué aporta eso a nuestra relación no podemos ir en fin de semana no hay que no hay que aparte no hay que pagar lancha porque lo primero es que el hombre que toma una edición así de irresponsable voy a llamarle la lleva a su casa y ya se aparece para él no lo discute porque que sabe es más fácil pedir perdón que pedir permiso hay mujeres que prefieren que te aparezca con otra mujer sí y no porque a un cuerno desaparecen pero esa lancha hay que venderla hay que buscar donde guardarla hay que tener fotos y donde tú la vas a parquear en la calle no encontramos un parqueo para los dos carros que tenemos nosotros un parqueo para un maldito barco pero hay que pasar pero que esos son niveles señor entienda el que compra una lancha ya tiene casa propia tiene tres carros en la casa tiene dos de parquearla evidentemente exactamente claro ya lo que estaba esperando comprar la lancha para entrar clonautic sí esos son niveles pero que scoffer no sabe hacer ni un nudo marinero o sea lo que te quiero decir hay una técnica para eso es una boya hay una técnica yo me operé con mi casa con la lancha madre y eso y digo yo es de stanley pero su mujer no quiere y ahora su mujer no quiere que la tenga en la casa yo la voy a tener aquí un tiempo y cuando ven a ver hasta la usamos nosotros porque esto es irresponsable ya después a los seis meses pero sigue ahí la lancha y digo yo more stanley no puede tenerla yo me voy a quedar con ella ya porque imagina que no va a pagar cuotas difícil es que tú llevas una lancha a santiago donde hay gente que ni ha visto agua a dónde en santiago pero y el río yaque y se saca una lancha y al río yaque al río yaque claro se puede tirar una lancha en serio al río yaque a buscar cadáveres y a nada entre basura no pero por ejemplo te iba a decir la presa o una cosa que tú no puedes ver así como 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 el tema que puedes comprar mientras no estás casado o al revés como que no puedes comprar vi un vídeo y me dio mucha risa tú no lo has visto del hombre sacando la caja y la mujer que se llama mi amor ese nuevo purificador de aire para la casa un play un play 5 ella como no lo ha visto esto va aquí del televisor va a purificar todo el aire de la cosa entonces como el control es inalámbrico de vez en cuando él va a estar jugando en la pantalla y ella no sabe que el control no lo puede tener aquí ella no sabe que eso pertenece al purificador a propósito de eso de vaina de juego tú sabes que tampoco uno cuando el que se empieza a casar no puede llegar con ningún tipo de cosa que la mujer desconozca tú dice play inventando que no lo conoce pero llega con una silla de gamer que tiene una silla el otro día estamos viendo en periódico y que cuesta de que 12 mil pesos una silla de gamer y casi mucha silla de plástico cojo una silla de plástico cojo una del comedor por ejemplo cosas que tú no puedes comprar o cosas que puedes comprar solamente cuando estás soltero inventarte una mesa de billar para tu casa mesa de billar la mesa de billar hay una sala que no existe que no puede compromete habitaciones con está casado yo cuando estábamos empezando bueno yo me mudé solo alante ustedes saben y yo agarré y yo cogí mi habitación de dormir y cogí una habitación aparte para mi estudio mi cueva mi área de trabajo que eventualmente se vuelve un refugio que ahí yo metí mi laptop mi mesa mi escritorio mis archivos todas mis vainas recientemente buscamos una muchacha para que duerma con nosotros y él cuide a benjamín donde se metió ella en el estudio yo no tengo estudio ya yo tengo una habitación donde ella es la que duerme pero tú como pobre no puedes meter una mesa de billar porque ahí hay que arreglar la casa o sea el piso tiene que estar anivelao para meter una mesa de billar claro tiene que estar anivelao puede ser de su truco que se vaya corriendo tú te vas a poner una tapita le vas a poner una moneda como la nevera no 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 eso tiene que estar anivelao para lo yo sé y cada vez que tú tires ese lo yo tú cosas que solamente puedes comprar mientras no estás cansado un aro de balonceto unos aros que venden que son pero no un aro de verdad un aro que tiene goma que hay que llenarlo de agua y esa vaina es cojeta de enga exactamente tú no puedes comprar eso y cómo tú llegas a la casa con eso a ver dónde la mujer le dijo que se pusiera en el gimnasio y él trajo un gimnasio a la casa compró la pieza compró pesa para los pechos una vaina que se pega y lo que tiene son tres pencheros una vaina que se pega como arriba para todos los abdominales una barra él nunca usó esa vaina incluso ahí tienden ropa ahí lo que está la ropa de él y la mujer te dice o si dañándose vámonos con la gente 8095669393 cosas que no puedes comprar cuando te casas open mic hello hola muchacho oye yo compré una computadora Lenovo Legión ya tú sabes no me digas una vaina de gamer bien o si la compré con uno de estos nuevos ricos baján barata pero me salió cariñosa y yo como traigo esto a la casa y ahora oye le compré una almohada a piloto ya yo di que para justificar ay ver si ay ver si ay ver si es el mejor espérate él dio un truco ahí dale mío termina claro le compré una almohada y que viene vamos a traer una almohada está bien y esa caja que te trae una almohada ergonómica el truco que tú traes tú sabes mío que siempre hay uno cuarto que ella no sabe siempre hay un dinero que ella no conoce que va a entrar y ese es peligroso tú sabes que uno cobra y te aumentan el aumento nunca llega a la casa el aumento es un fondo para compartir lo que tú quieres loco y las mujeres ya saben que cuando algo tiene RGB es más caro cuando la mujer ve que la computadora tiene muchos colores dice no esto no es barato aquí hay algo esto no es barato cualquier cosa con muchas luces con luces de colores ya eso es caro eso no es barato no es la vaina porque porque le han puesto eso ahora cuando el teclado de colores y brilla si ya tú sabes algo simple que tú no puedes hacer cuando tú tienes pareja es cambiar tu celular a tu antojo no si tú cambias el tuyo tienes que cambiar el de ella primero si porque tú cambias tu celular y decís que ah pues entonces yo con el iPhone 10 y tú con el 14 y quién es que le toma la foto a tus hijos o sea yo tú ni siquiera la foto te tira porque tú ni foto sabe tomar tú ni te tiras foto ni siquiera y yo me tiro foto diario y tú cambias el tuyo yo con esta caca que estaba bien ayer el celular ayer diablo este teléfono me ha salido me ha salido tan bueno este teléfono tú llegas con el teléfono nuevo y dices también también es un cambiazo o un fidepunto y que no eso fue con los fidepuntos y yo lo compré mi amor y dice ella y no y es inteligente porque trae el 14 que no coge chi porque yo lo voy a cambiar el chi lo trajo ese porque no usa chi por eso es más de la gente open mic open mic open mic open mic chicos yo no le voy a decir de cosas que uno que uno no puede comprar yo lo que te voy a decir de una cosa que uno puede comprar y que la mujer de una vez le busca qué hacer ¿cuál? una vez comprarte un carro viejo ay de que vas a repararlo no no si te compraste un carro viejo no el carro corre el fototransportate porque viejo tú sabes la mujer de una vez lo coge para tender ropa desde que la desde que la una sábana se la se lo tira arriba de una vez si no lo coge para guardar los palos cualquier vaina que ella quiera guardar o esconder o que no tenga en la casa van a parar el baúl el diablo si no pregúntenle a un mecánico para que ustedes vean no sé me acordaste algo después de leías no que tengo un amigo también que la mujer le recomendó hacer como hobby nuevo porque vaina buscaba entretenimiento para que salga de la casa y el pana se apareció con un key de paintball con un key de paintball lo que son de paintball y de airsoft son complicados son difíciles de explicar aquí hay sitios que juegan paintball aquí hay lugares hay grupos de panas que se juntan pagan 3 horas de paintball y se van a matar pero hay veces que los equipos no les gustan a los tígeres porque son lentos porque están oxidados y hay deporte y hobby que son carísimos 25 mil pesos cuesta un key de paintball con pistolas para 8 gente para 8 gente todos los deportes desde que tú pasas van a decir de amateur desde que tú dices yo me quiero poner para este deporte todo cuesta y le dice la amiga mía pero está el ajedrez está el vaquebol está el ajedrez porque comienza el ajedrez y después compra un ser caro de ajedrez 300 dólares el dominó pero entonces ¿cómo es la vaina paintball? 25 mil pesos paintball 499 dólares cuesta un kilo de payball pero Miguel y Haití me traen pistolas de verdad más barata más barata 4 con experiencia con experiencia pistola con experiencia y lima y sin código y lima y es un key de inicio que caro de verdad eso de ser mil mil y pico pero lo duro cuando la mujer después quiere ir porque tú tú lo ves en instagram con la esposa claro yo comencé a calar y me dijeron ay llévame a escalar y mi hermana calma tú no puedes después de casado venir con un bulldog para la casa con un perro raro un perro caro tú puedes tener un perro chiquito no pero un perro caro pero un perro de que es caro y fuerte un perro de que es de raza de raza cuando contó ese perro pero hay vainas pendejas hay vainas pendejas que tú no puedas hacer casado porque por ejemplo yo que vivo solo si yo quiero poner un cuadro ahí el cuadro que me di maldita gana yo quiero cambiar la decoración si quiero comprar cojines de los colores que me de maldita gana yo lo pongo tú no puedes llegar con un cojín a tu casa tú no puedes llegar con un cuadro nada que altere no es ni un cuadro porque un cuadro es gran vaina pero es un cojín tú llegas con un cojín mamey a tu sofá verde cuando tú te cases a lo siguiente a ver si tú eres dueño de tu casa pongo una foto tuya y de tu mamá en la sala no dura un día ella le busca un puerto en la sala tu mamá y tú no van y yo quiero mucho a la suegra pero en la sala no entonces le busca sitio y tú ves que está en el baño de visita en el clóset de ropa blanca loco pero somos yo y mi mamá si aquí que van bien que ustedes hay que pegar hay que pegar como tú usas mucho ese baño eso me da risa que el hombre en su casa en este país pasa mucho que que no es dueño de su casa que por eso el hombre que pueda mudarse solo lo logra por lo menos un nivel de independencia porque tú puedes modificar tu espacio en tu casa tú no tienes un espacio tuyo no señor mueve una vaina pon un sofá de lado y de una vez a la casa del casado de la mujer mira te digo algo te digo algo desde que una mujer entra a tu casa automáticamente ya los espacios como tú dices no te pertenecen no importa que sea tu mujer o que tú no te casado porque el otro día yo dejé a la doña que me limpia la doña que me limpia entró a mi habitación a limpiar la habitación y yo me quedé en la cocina y cuando yo yo decía ella está listo y cuando yo entrando te hice algunos cambios ahí con ella entré yo digo pero hay esto la cama estaba en otro lado hasta la computadora estaba en otro lado digo yo pero la doña hizo penchu usted viene un día cada 15 días se viene a diario aquí y esto loco no te mudas termina tu viviendo por aquí allá en San Luis hay un pana que se apareció con una gallina en su con una gallina en su casa la única creta en esta casa la mujer le ha cuestionado Tomás yo quiero que tú me expliques por qué tú traes una gallina a la casa nosotros tuvimos un apartamento primero primero para empezar simpatio exacto donde tú la vas a criar segundo por qué tú no trajiste un gallo mejor por qué un gallo por lo menos yo sé que pelea por lo menos y tú lo puedes echar a pelear porque tenemos la gallina el gallo y el caballo ahora y después el pijo y el pana le ha dicho la respuesta más fantocha del mundo dije mi amor esa gallina es de calidad esa gallina la ponemos que la pise un gallo de calidad ¿qué vamos a tener? pollo de calidad pochito de calidad claro porque el hombre en su casa cuando llega con una vaina no llega con una baña llega con un negocio es un proyecto y con una teoría y él lo ensayó porque es que tú ensayas lo que tú vas a decir cuando tú vas a llegar antes de entrar a la casa tú me dediques sí, para atrás y de esos pollo de calidad ¿qué van a hacer? van a comenzar a poner huevos exacto ¿tú sabes cómo empezó Andy? jajajaja Andy no